¿Cómo están gente de Yotas? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estoy aquí Y esta vez estoy aquí en la rueda ¡Hola rueda! Como siempre me gusta saludar así a la... ¡Uy mamita! ¿Me das miedo a las alturas? ¡Uy mamita vean! ¡Oh vean! Desde ahorita está muy oscuro gente como pueden ver ¡Uy mamita creo que vamos a bajar! ¡No me voy a bajar! A ver... Bueno gente es que no está... es que... ¡Ay no manches! ¡Ay mamita! ¡Por eso! ¡No me voy a bajar! ¡No! ¡Por eso mejor no me muevo! ¡Me quedo! ¡Permanezco sentado! ¡Permanezco sentado gente! ¡Wow! Ya estamos en la rueda ¿Ya estamos aquí? ¡No! ¡No! ¡No hay que bajarnos! ¡No se siente nada! Como podemos ver... ¡Vamos a cortarle! ¡Vamos a cortarle! Bueno eso creo... Bueno vamos a cortarle tantito... Bueno gente ya estamos aquí y la ruleta no está avanzando... Bueno... Me voy a acomodar... Voy a tomar una captura... No puedo... No puedo tomarme capturas... ¿Quién sabe por qué? Hay las ruedas... Espérenme... Bueno... Bueno... No puedo hacer selfies... Como podemos ver... Mientras grabo no puedo hacer selfies... ¡Ay mamita! Ya está subiendo... Ya está subiendo la rueda gente... ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Oh manches! ¡Estoy subiendo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Como pueden ver estoy subiendo... ¡Wow! ¡Las alturas! ¡Ay! ¡Las alturas me dan miedo! ¡Ay! ¡Qué ridículo! ¡No me dan miedo! ¡Ay no te muevas Juan Pablo! ¡Ay no te muevas Juan Pablo! ¡Ay bueno! ¡Ay bueno el dragón sí! ¡Gárrate! 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 Mi familia está muy asustada... ¡Bueno! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Mi mamá está asustada! ¡Ay! ¡Estoy aquí alrededor de la coptuna! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡No! ¡Yo no me estoy moviendo! ¡No te muevas Juan Pablo! ¡No me estoy moviendo! ¡Oh! ¡Bueno gente! ¡Hasta que se acabe! Ya le contaremos... ¡Oh! ¡Ay santo Dios! Como pueden ver... No me dan miedo las alturas... ¡A ya! En la ruleta Bueno, en el dragón sí me da miedo Miren allá Ay, no Me da náuseas Me da miedo Bueno, a mi familia le da miedo Tranquil Ay, mirando un avión allá Bueno, no lo podemos ver Me da miedo Como podemos ver Me están diciendo Me están diciendo que no me mueva Vamos a cortarle Ay, me espantó Ya estamos bajando Ya estamos bajando Ya estamos bajando Ya estamos bajando Ya estamos bajando, gente Creo que ya me voy a bajar Bueno, gente Estos primeros videos estaré subiendo En vivo porque me marca error Porque tengo que verificar un Porque tengo que verificar un número Pero no se puede cómo Ahora, ¿qué hace? Depende de cómo lo hagamos Miren el carrusel ¿Ya vieron el carrusel, gente? Yo desde hace rato grabé Ya veo el carrusel Si hubiera venido a Chucho Pro Ya estaría más guay esto Si hubiera venido Chucho Pro Saludos Bueno, gente Saludos para Chucho Pro Saludos para Nico No sé qué Saludos para Marco, mi primo Saludos para Para todos mis suscriptores Bueno, ya arrancó Ya arrancó la rueda, gente Ya arrancó la rueda Ya no pasa nada, mamá Como pueden ver A mi mamá le da miedo Las alturas Como pueden ver A mi mamá le da miedo Las alturas Bueno, a mí también Miren el carrusel Ya llevamos cinco minutos grabando Ay, chavales Vean la calle A ver, ¿verdad? Vean la calle Vean el carrusel Mi mamá Ahí es mi hermana Mi mamá Mi mamá Y vean a los reyes Vean todo el público Que está por aquí No, no se me cae, mamá Ay, no, ya no quiero Santo Dios ¿Qué te quedaste de aquí? Dame la mano Santo Dios A mi mamá le da miedo Como pueden ver Ay, santa Dios Vamos, vamos 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 a bajar Bueno, gente Creo que ya vamos a bajar Y no me digas Ya estamos bajando ¿Quién sabe? Miren ¿Qué vieron? Estoy en una feria, gente Y el otro video Tal vez no se escuche No me estoy moviendo Ay, tranquila ¿Ya vieron? Toma, amigo Clavado el híbrido Ay, ya estamos bajando Gente Ay, mamita Creo que ya Creo que ya llegó De ahí No, vean No Miren Ay, como podemos ver Nunca había viajado Esta velocidad Ay, mamita Soy mi joven Soy mi joven Soy muy joven Para esto Bueno, gente Ay, maldición Miren Como podemos ver Creo que ya se acabó La hora No, no creo Bueno No se asusten Mamá y mi hermana No se asusten Bueno, gente Si quieren que me suba más juegos Y grave En vivo Tienen que llegar Cinco likes Les estoy pidiendo Bien poco De más, ¿no? Bueno, gente La feria está muy chida Vean La feria está muy chida Estamos en Sonora Estamos en el centro de Sonora Por ahí queda esa feria Algún día Si quieren mis suscriptores Algún día Vengo Un día vendré A un parque Y si quieren Les firmo Ortógrafos Voy a estar aquí En Sonora Voy a estar El 10 de enero Voy a estar en Sonora Para que les dé Mis ortógrafos Bueno, ¿quién sabe? Pues ¿Qué tal si ni tengo fans? Ay, mamita Ni me doy Ni siquiera me doy cuenta Bueno, gente Creo que ahí se van a parar ¡Se paró! ¡No! No Creo que ya Nos vamos Es que No sé por qué Se balancea la rueda Bueno, gente No es free ¿Qué quieren que haga ahora? Bueno, gente He estado Vean, gente Uy, santo Dios Vean, gente Vean todo esto Es la feria tan hermosa No sé si la vieron Si no la vieron Déjenme en los comentarios Creo que ya me voy a bajar ¿Ya se acostumbran a la rueda? Ya Espérenme Espérenme tantito Listo, ya estamos de vuelta Creo que esta será la última vuelta Gente Si es la última vuelta, ¿verdad? Bueno, no sé Ocho Nueve Diez Bueno, ya estamos Tenemos diez minutos grabando Y bueno, podemos ver Solo porque me pongo a bailar Oye Creo que ya O no sé Ya, Doris Tranquilo, mamá Mira, mi hermana A mi mamá Ay, no pasa nada, mamá Me dice No te muevas No pasa nada Oh, estamos No te muevas Y me contigo Ay, no ¿Qué pasó? Ya duró once minutos el video Bueno, ya quiero estar en el infinito de esta rueda Vean esto, gente Vean esto, gente Que tal vez no me dejan grabar Oh, oh, ya Estamos aquí en la rueda Siguiente Creo que ya va a acabar Ya va a acabar Ya va a acabar la ruleta 50 Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce minutos grabando Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, ahora sí va a ir más veloz Ahora va a ir más veloz Ay, mamita Ahora sí me voy a Ay, mamita Creo que ya es hora Mira mi sota de Goku Órale Nunca me había Oh, no Ya se paró Ay, mamita Pensé que ya se iba a parar Espérame Bueno, gente Bueno, gente Esta es la rueda Y espero que les haya gustado Bueno, de que estén aquí en la rueda Aquí parado Bueno, nos vemos en la próxima Chau, chau